Un nuevo récord para el prestigio del sector del turismo peruano en todo el planeta. Costa Mar Travel ganó por undécima vez el World Travel Award. Anoche desde San Vicente y Granadinas, la compañía de viajes se impuso por encima de diferentes corporaciones, de Argentina, Bolivia, Brasil y más países. Cada vez que turistas nacionales y extranjeros llegan a las sedes de inmediato perciben el porqué del éxito. El equipo de atención es de primera. Ellas constantemente están en capacitación y conocen, no solamente conocen de los destinos, sino que han tenido la oportunidad también de viajar. Entonces cuando un cliente viene va a poder hacer las mejores recomendaciones. En primer lugar porque es el pasajero al que ponemos en el centro de todas las cosas que hacemos. Escuchamos sus necesidades, sabemos qué cosa es lo que busca. Hola, mi nombre es Brenda. Hola, mi nombre es Eli. Pero no solo el alto nivel técnico y el compromiso de atención permitieron esta victoria número 11 para el Perú. La innovación y los paquetes para disfrutar recorridos por el mar del Caribe y Europa generan un grato recuerdo para siempre. Es un éxito para nosotros. Haber ganado el premio por 11 años consecutivos como la mejor agencia de Sudamérica nos llena de orgullo y a la vez de compromiso para seguir mejorando. Desde el 2 al 8 de julio se viene la semana viajera, una manera de agradecer con promociones a las familias que apuestan por esta marca y por el premio internacional. Nosotros ofrecemos muchísimos destinos sin visa. Por ejemplo, tenemos acuerdos especiales con Aruba, República Dominicana, Curacao, Cuba, el Caribe colombiano. Son destinos muy requeridos por los peruanos, pero también no podemos dejar de olvidar de que existen otros destinos como Europa. Realizar un viaje en crucero sin visa por Europa realmente vale la pena, ¿no? O tomar un circuito turístico dentro de las ciudades. Las alianzas corporativas para Costamar Travel son otro pilar que le permitieron imponerse en toda la región. Por ejemplo, LATAM, Sky, Iberostar, Palladium, Royal Caribbean, de la cual somos representantes en el Perú, Universal Assistant, son muchas de las empresas que contribuyen con este éxito. Si los clientes quieren acercarse y tener el viaje de sus sueños, ¿qué deben hacer? Llamarnos por teléfono, nuestra central telefónica es 616-7777. Cierre los ojos y podrá divisar el mar y sentir la brisa del Caribe. Días y noches por Varadero, por cuotas desde los 75 dólares. En Aruba, por cuotas desde los 82 dólares. O el Europa Tour, desde los 264 dólares en cuotas. Con una nueva oficina en El Polo y 6 sedes en Lima, el viaje soñado en crucero o avión es súper accesible. Costamar Travel se muestra imparable en El Globo.